Canta, canta, canta Este video se llama para Youtube Desde Harford con Erico para Puerto Rico Mucha vida te da dolor Mucha vida te da dolor Esta vez seré feliz Contigo Y para la vida te da olvidada Por tu amor Cambió mi suerte Sé que te amaré Hasta la muerte Esta vez Esta vez seré feliz Muestro amor Cuando yo me suerte Esta vez Si será Esta vez Porque quiero verte Más 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 Un saludo para York Esta vez seré feliz Vuestro amor Yo me suerte Esta vez Esta vez Se me merece Porque quiero verte Más Más Te das Estás É Más Más Esta vez seremos felices